¡Porque todo sale de algún lugar! ¡Comenzamos! Y conozcan a Alejandro Armenta, el nuevo presidente de la mesa directiva en el Senado. ¡Qué pena! ¡Qué pena la fragilidad de la memoria de los conservadores! Es uno de muchos que llegó a ser senador en 2018 por el efecto López Obrador. Después, sin ningún problema, se pasó al grupo de Ricardo Monreal. Así, Alejandro Armenta, si ha crecido, es bajo la sombra del Zacatecano. Voy a participar y vamos a ganar. Convengo a decirles que esta lucha es para lograr que la cuarta transformación que ha iniciado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, la queremos para Puebla. Es uno de muchos políticos que se han aprovechado del PRI y ahora sacan provecho de Morena. Aunque no ha cumplido su sueño de ser gobernador de Puebla. Por eso anda metido en la grilla para ver si lo toman en cuenta. Nada más que en Palacio Nacional no es del agrado. Haciendo carrera política, desde luego en el PRI, luchando en ese entonces bajo las tesis de Luis Donaldo Colosio, creí claramente en esos postulados que él veía a un México con hambre y sed de justicia. Y dejemos a un lado que no ha sido un buen legislador y que no ha hecho algo por Puebla con todos los cargos que ha ocupado. Simple y sencillamente no defiende a la 4T y se presta a los juegos de la mafia del poder. Para las senadoras y senadores de Morena es inadmisible que se nos señale de que recibimos cañonazos para definir a la presidenta de la mesa directiva. Por eso, con respeto, le pedimos al compañero Marquí Batres que demuestre esa acusación o que nos ofrezca una disculpa pública. Fue el presidente Andrés Manuel quien dio una muestra de cómo se debe limitar el presidencialismo tóxico y el presidencialismo de las ocurrencias del pasado. Y se vienen los meses más difíciles de esta temporada de lluvias en Chiapas. Por eso hicimos este reportaje para conocer los ríos más peligrosos en el estado. Hace muchos años se denominaban desastres naturales. Hoy en día sabemos que esa afirmación tiene un error de concepto. No existen los desastres naturales. El Osumacinta y el Grijalva son los dos más grandes afluentes en este estado. Pero de ahí, la entidad cuenta con alrededor de 170 ríos. Hay otros importantes como el Suchiate, Huitlán, Cuatán en Tapachula y Badoancho en Comaltitlán. De los cuales algunos se desbordaron en 2005 con el paso del huracán Están. En esta temporada de lluvias, Protección Civil de Chiapas reportó solo daños en caminos y carreteras. Todo está dentro de su cauce. Las lluvias de los últimos meses han generado daños en tramos carreteros, daños materiales. No tenemos pérdida de vidas humanas provocada por el desbordamiento de ríos. Pero los ríos más propensos en desbordarse son los que se encuentran en la región de la costa. El río Doña María, el río Cacaluta, el río Huizla, el río Pijis. Son los ríos de la costa de Chiapas, incluyendo el río Suchiate, que aunque no llueve en Chiapas, pero como nace en Guatemala, las lluvias que ocurren en Guatemala escurren hacia nuestro territorio. Entonces también hay que estar muy atentos. Son, en general, la zona más vulnerable en esta temporada son los ríos de la costa de Chiapas. Todos desde el municipio de Suchiate hasta el municipio de Arriaga. En Villa Comaltitlán, la semana pasada, se dio encharcamientos y hundimientos en la zona baja de este municipio. Sobre esto, el secretario estatal de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, dijo. Sí, eso fue hace cerca de 10 días. Se rompió una ventana y afectó a algunas comunidades. Fueron atendidas de inmediato y ya retornaron a su normalidad. Es una zona muy vulnerable porque es una zona muy baja. De hecho, ya están muy cerca del área natural protegida. Mientras, el director municipal de Protección Civil, Cristian Adrián Torres Castillejos, explicó que es un problema de unas ventanas de los ríos que no son atendidas por las autoridades superiores. A consecuencia de unas ventanas que se encuentran en el río despoblado, en la zona baja, a la altura de la comunidad de Xochicalco o Ejido, ahí hubo afectaciones. El río se desbordó prácticamente esa parte de ahí, afectando directamente a esa comunidad. También lo que es la comunidad de San Miguel, Los Tocayos, que afectó lo que es el río ahí, lo que es el Machichapa y el Cuir. Fue en esta parte de ahí, la parte de Buenavista también, que es el río Badoancho. Hay una ventana del río ahí a la altura de la comunidad de la 15 de enero. Son varias ventanas que se encuentran aquí en el río, en los ríos, y es lo que ha cocinado que haya inundaciones en las comunidades. En tanto, en Huistla, el problema es por el saqueo del material en las márgenes del río. Captamos los momentos en que con una maquinaria movían la arena y la piedra. Ante esta situación, el líder en este municipio, Agustín Cueto Hernández, dijo que es un asunto que no atiende la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Tú ves aquí que el río ya no pasa en medio, pasa sobre las orillas, donde ya en realidad se aflojaron las protecciones naturales. Pero entonces, es ahí donde francamente Conagua debe ser la responsable de lo que está pasando. Porque si Conagua dio el permiso, Conagua debe vigilar quiénes son los que en realidad se han enriquecido con material dentro de los ríos. Y lo que se viene, un pequeño estanque venga, pues se va a meter en la parte de arriba del puente del ferrocarril, entre el puente de la carretera federal. Y en realidad, ahí está habitado inclusive por colonias y por la preparatoria y las colonias de los nuevos milenios, que el río se llevaría todo eso. Porque los cauces están ya debilitados y los caminos que están haciendo estos señores con su maquinaria, le va a facilitar al río, pues meterse con muchas facilidades. Buscamos la versión de la Conagua, región Cuenca Sur, con oficinas en Tuzla Gutiérrez. Pero nos dijeron que la responsable de atender a la prensa ya se había retirado, a pesar de que no había concluido su horario. Mientras, Protección Civil de Chiapas hizo el llamado a evitar estas acciones. Sí, ese tema lo regula la Comisión Nacional del Agua. Recordemos que la Ley General de Aguas para todo el país, la autoridad con la Comisión Nacional del Agua, y nosotros coadyuvamos. Cuando es tema de riesgo, interviene Protección Civil, pero sí es importante preservar los ecosistemas y generar un desarrollo sustentable. Ahí lo que hacemos es el llamado a la población, que no provoquen riesgos. Hace muchos años se denominaban desastres naturales. Hoy en día sabemos que esa afirmación tiene un error de concepto. No existen los desastres naturales. En todo caso son desastres provocados por el ser humano. Y entonces tenemos que provocar la prevención. Estamos trabajando en ello a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, a través de los más de 8.500 comités comunitarios, para llevarles el conocimiento, llevar conciencia, lo que implica los riesgos. Aunque municipios como Villa Comatitlán aseguran que están listos para atender algún posible desastre, ante el cierre de esta temporada del año. La Secretaría de Protección Civil ha estado integrando comités comunitarios en todas las comunidades. Tenemos más de 80 comités constituidos en las comunidades. Tenemos ya albergues provisionales, o ya están ellos para una contingencia, en caso de las comunidades que ya mencioné y otras, para hacer lo necesario y evacuar y llevarlos a un lugar más seguro a las personas. Incluso en este lugar de la costa de Chiapas, el alcalde le ha invertido de recursos del ayuntamiento para atender las ventanas de los ríos. También hacer mención de que el gobierno municipal, que encabeza el presidente municipal, el contador Manuel Jesús Grupo Piño, ha estado dando la atención de manera particular a esas comunidades. Se han hecho obras de prevención, pero no son suficientes. Por parte del ayuntamiento se han adquirido renta de maquinaria para esos lugares. Y hacer un aliciente, pero no es suficiente. Se hizo el cierre de unas ventanas con el mismo material, pero no es suficiente. No es necesario una obra funcional, enrocamiento, para que esas comunidades no sigan siendo más afectadas o sean más vulnerables, porque son vidas. Porque son vidas. Estos son algunos de los ríos más peligrosos de Chiapas, que pueden poner en riesgo a millones de habitantes. Y bueno, nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Hasta ahorita va todo bien. En el caso de que hubiera un huracán que se aproxima al territorio, pedimos la coadyuvancia de todos los medios de comunicación para poder hacer llegar el alertamiento a más de 5 millones y medio de habitantes de Chiapas. Lo bueno, que el presidente llegó a su cuarto año de gobierno. Parecía difícil, pero López Obrador ya rebasó la mitad de su mandato. Y ahora sí ya entró a la recta final y veremos cómo cierra su administración. Eso es lo bueno, que el presidente llegó a su cuarto año de gobierno. Insisto, el país aceptó bien al primer mandatario nacional de la izquierda. Lo malo, que el ejército sigue en las calles. A pesar de ser una promesa de 2018, pero los militares no están acuartelados. Y a pesar de que nos digan que es por cuestiones de seguridad, pero no nos garantiza nada. Porque hemos visto las escenas de ataques y persecuciones en su contra y no han hecho algo. Por defenderse, todo por la política de abrazos y no balazos que humillan a nuestros soldados. Eso es lo malo, que el ejército sigue en las calles y los mandan a la guerra y sin fusil. Lo peor, que no hay gallo para la presidencia en 2024. A pesar de lo que se diga, pero Morena no está preparado. Por un lado se encuentra Claudia Chemba, por el otro Adán Augusto y en medio Marcelo Ebrard y no se ponen de acuerdo. Ninguno de ellos tiene la fuerza suficiente para ganar en el proceso electoral de aquí a dos años. Y qué decir de la oposición en donde no hay un serio aspirante para hacer la competencia. Eso es lo peor, que no hay gallo para la presidencia en 2024. En otros tiempos a estas alturas ya se miraba claro. Pero estamos en los tiempos de la 4T. Y así llegamos al final de esta emisión. Y como ya se la saben, nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!